Quieren matar a la luz Que se robó Muy contento, la verdad que Cacho ya es un vecino ilustre de Vicente López lo hemos reconocido otras veces, pero hoy nos damos el gusto de hacer este gran show junto a Guillermo Marín en la producción y bueno, él como vecino de Vicente López tiene un cariño especial por este lugar y creo que todos lo queremos mucho y Cacho es un canto a la vida es homenajearlo a él, es homenajear la vida, la cultura, el disfrute, el amor Me pareció algo bárbaro Nunca tuve la posibilidad de ir a un show todos los años que vi y me pareció bárbaro Me encanta, no solamente a Cacho, siempre que hacen eventos la verdad que el río, todo esto se disfruta un montón en Vicente López en ese sentido somos privilegiados Me gusta y vi la oportunidad y vine no, me gusta, cuando lo veo una oportunidad así no la deja pasar Siempre está bueno apoyar a la cultura y sobre todo Vicente López hace mucho con eso he visto la agenda que tiene, está buenísimo, de cine, espectáculo y todo este predio hermoso lo tienen la verdad que es un placer y acompañar a Cacho es un lujo Un tipo con una pasión infinita, un gran escritor uno de los grandes compositores argentinos y creo que hoy se va a llevar mucho cariño a la gente y eso es lo más lindo para mí homenajearlo, que él lo disfrute, que se sienta bien que sienta todo ese cariño y amor que tenemos por él me parece que le va a hacer bien y le va a dar impulso para seguir adelante que se roba una mujer quieren saber dónde está nunca lo van a saber